Sara Andrés sumó la segunda medalla de bronce para la delegación española, esta vez en 400 metros, durante la tercera jornada del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico, que se está celebrando en Londres entre el 14 y el 23 de julio. En su primera participación mundialista, la madrileña cruzó la meta en tercera posición con un tiempo de 1-0-3-0-8 y estuvo a punto de alcanzar a la segunda, la italiana Federica Maspiero, que lo hizo en ocho centésimas menos. Con este registro, la española mejoró en más de dos segundos su marca de los Juegos de Río 2016, donde fue quinta. Bueno, pues la verdad que en Río tuve un quinto puesto y estuve muy contenta porque fue como mi debut y en esta ocasión tenía más posibilidades, pero también este año ha sido duro, me han operado, he tenido mil historias que al final han hecho que no haya podido entrenar todo lo que me hubiera gustado. Aún así, todo lo que me he esforzado se ha visto en la pista y estoy muy contenta, la verdad. En esta tercera jornada se produjo el debut de los campeones paralímpicos Gerard Descarrega y Marcos Blanquiño, que ganaron con solvencia su serie de los 400 metros. Deliver Rodríguez también logró clasificarse en la misma distancia. Además, Xavi Porras y Martín Parejo fueron quinto y sexto en salto de longitud para ciegos y Francisco Pérez séptimo en los que tienen discapacidad intelectual. En la final de salto de altura, Daniel Pérez también acabó séptimo. ¡Gracias!